Por el rescate histórico de nuestra Saca de Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Saca de Coluca, Saca de Coluca, más que promesas se ven las obras, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Saca de Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Saca de Coluca. Por Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.